Buenos días. Antes de comenzar la exposición, por viamente dicha, quisiera agradecer, porque nobleza obliga, ¿verdad?, a la Junta de Castilla y León y a la Universidad de Burgos el hecho de que me hayan invitado. No sé si habla de la prudencia de aquellos que me han invitado, pero sí habla de su confianza en que, a lo mejor, vamos a decir aquí algo que pueda sernos interesantes o a todos para poder discutir. Me gusta, además, estar en Burgos porque estuve 15 años en Salamanca y mi relación con Castilla es noventallochesca, una muniana. Yo soy de San Sebastián y cuando cruzaba Castilla y León uno decía, bueno, ya estoy llegando a casa y esta tierra, con sus fríos, ahora que vivo en Sevilla, los echo de menos porque no llevo bien los calores y, sin embargo, estas crudezas climatológicas a mí siempre me agradan bastante. Además de agradecer a la Junta y a la Universidad que me hayan invitado, les agradezco a todos ustedes este reducido grupo de resistentes que están hoy aquí, pues que tengan a bien aún permanecer. Lo razonable hubiera sido que después del discurso inaugural, pues uno coge, se levante y se va a la cafetería, pero ustedes, pues como los irreductibles galos, han optado por quedarse y yo se lo agradezco de una forma enfebrecida incluso. Tengo una hora para hablar, pero como es una imprudencia por mi parte dedicar una hora a hablar, yo creo que lo razonable sería que dedique 35 o 40 minutos a la conferencia y que si ustedes lo creen conveniente, pues después entre todos nos preguntamos, discutimos o lo que fuera. Esa es la idea central. Fíjense, hoy hablaré en este foro de algo que a mi juicio nos debería preocupar mucho, porque daña la estabilidad de la democracia, ya sea como régimen o ya sea como estado de las cosas, por decir esa conocida idea de Toqueville. Hoy voy a hablar de terrorismo. Pero no voy a hablar del terrorismo de ETA, que es lo que el cuerpo me pediría. Antes decía el vicepresidente que en el País Vasco estas cosas habían dicho muy poco claro y efectivamente tenía razón. Casi nadie hablaba claro, incluso en la actualidad mi generación, los que están entre 40 y 50, prefieren no hablarlo. No vaya a ser que eso resulte incómodo. Y el cuerpo me pediría hablar de ETA, pero me va a tocar hablar de otros terrorismos aún más preocupantes, lo cual no hace buenos a los anteriores, sino nos habla de la gravedad de los que están llegando o ya los tenemos a la puerta de casa o dentro de casa. Y quizá mi discurso, y les prevengo por sentido del honor, les puede sonar quizá a algunos algo conservador. Y normalmente en los foros universitarios, cuando uno dice esto, les suele perjudicar, pero si lo hago es por un motivo. Porque yo creo que hay que conservar algunos elementos de las democracias liberales, si pongo el adjetivo, que nos han dado abundantes logros de la contemporaneidad. No empleo conservador en el sentido en el que lo hacía Magrís, cuando decía que es conservador el diablo, porque no cree que la humanidad se pueda regenerar, porque no cree que Adán tenga enmienda posible y, por tanto, no cree en el futuro. No lo digo por eso. Lo digo porque es que creo que en ocasiones estamos llegando a ideologías que buscan la perfección en la tierra, buscan bienes perfectos. Y se duda muy mucho de la democracia porque es imperfecta. Pues bienvenida sea la imperfección, porque una persona, un régimen, una universidad, un acto imperfecto, es precisamente tal, porque suele estar contaminado de vida. Y cuando en ocasiones queremos buscar la perfección en los regímenes políticos, incurrimos en un puritanismo vicioso que nos lleva a situaciones habitualmente preocupantes. Por tanto, les hago esta prevención a priori, pues para que ustedes sepan también quién tienen delante. Voy a hacer una encendida defensa de la democracia, porque a veces no hay que buscar cosas nuevas, sino, como decía Marcel Proust, verlas con nuevos ojos. Y hecha esta prevención, sí les comento que voy a hablar de terrorismo, una especie de terrorismo transnacional que empieza a ser preocupante, si no lo es ya. Especialmente voy a hablar del terrorismo religioso. Voy a hablar después de cómo se está extendiendo mundialmente y a lo mejor hago mención a América Latina, porque parece que es una tierra que a nosotros nos es cercana en algunas cuestiones, pero lejana en temas de terrorismo, para que veamos cómo incluso allá los yihadistas están penetrando en la extrema izquierda y en la extrema derecha, para después acabar hablando de qué efectos puede tener esto en el orden democrático, que es el título de la conferencia El terrorismo como amenaza a la democracia mundial. Y parto de una premisa, que si tradicionalmente los terroristas querían atención sobre sus actos, ahora quieren más atención de la que querían antes y causan muchos más muertos. Y eso es lo peculiar del llamado terrorismo global, un terrorismo universal. ¿Y por qué es universal? Porque su escenario es el mundo entero. ETA se quedaba en casa, digámoslo así, o como mucho cruzaba Francia, o tenía contactos en Argelia, o tenía tratos con la Stasi de la RDA, pero no más. Eso, en cierta medida, facilitaba su persecución, a pesar de que era muy difícil. El nuevo terrorismo, cuyo escenario es el mundo entero, razona a escala mundial, ha cruzado todas las fronteras, quiere modificar la distribución del poder mundialmente, emplea los nuevos avances en tecnología de las comunicaciones, y al mismo tiempo, tanto su violencia como sus dimensiones organizativas son inusitadas. Por tanto, es una forma de terrorismo mucho más peligrosa en una sociedad más vulnerable de lo que era antes. Así que, una sociedad más vulnerable con un terrorismo más peligroso nos plantea problemas más graves de los previos. ¿Por qué digo que estas sociedades son más vulnerables? Porque ahora, las personas y los capitales se mueven sin control. Todos nosotros, en el espacio europeo, con nuestro sencillo DNI, podemos cruzar fronteras interiores y no hay ningún problema. Al mismo tiempo, hay avances tecnológicos que facilitan un montón de cuestiones, que van desde el reclutamiento hasta la captación, el adoctrinamiento o el recurso financiero. Ustedes pueden enviar un móvil, un correo electrónico a un señor que está en Pakistán, enviar una transferencia a un señor que está en Nigeria y no hay los clásicos controles soberanos. Luego, eso ha creado sociedades más vulnerables también. No para nosotros, que somos los buenos y no le ponemos bombas a la gente ni les disparamos, para los malos, que son precisamente los que se aprovechan de esas ventajas para la libertad que nosotros tenemos portales. Internet, que a nosotros nos da ventajas, les permite el proselitismo, les permite el reclutamiento y frecuentemente también la gestión de sus finanzas lícitas e ilícitas y si además actúan con un imperativo religioso, si se limitan a cumplir, dicen ellos, la voluntad de un dios que interpretan literalmente, la sociedad es más vulnerable con un terrorismo más peligroso de lo que había. Es más peligroso también porque es más letal, mata más, cometa atentados más cruentos. ¿Y en qué se ve esto o qué elementos podemos nosotros definir para abrir esa crueldad de los terroristas? Pues básicamente son tres. Y el primero es que se han dado cuenta porque aunque pensemos que son, y permítanme ustedes esta tosquedad, una especie de pastores desdentados que bajan de las montañas y no conocen el mundo, pero efectivamente lo conocen el mundo, hablan idiomas, tienen estudios y conocen las democracias mejor que nosotros mismos, los demócratas, se han dado cuenta de que para sensibilizar a la opinión pública mundial hay que cometer atentados muy cruentos aproximadamente cada dos años o dos años y medio. No más, porque la gente, como ocurría con ETA, cuando hay un goteo se olvida, parece una forma normal y hay que hacer atentados tipo 11 de septiembre cada dos años, dos años y medio. Echen cuentas, 11 de septiembre de 2001, 11 de marzo de 2004, dos años y medio. Londres, finales de 2005, un año y medio. Bali, dos mil años, dos mil ocho, dos años. Se vuelve a sensibilizar a la opinión pública mundial con la ejecución de atentados cruentos que lo que hacen es mantener esa sensación de ubicuidad que en ocasiones tienen los terroristas. Si no lo hicieran, la gente en cierta medida se acostumbra. Si yo les preguntara cuántos atentados ha habido de menos de 100 muertos esta semana en el mundo oriental, probablemente la amistad de ustedes no sabrían responderme porque ni siquiera han salido los medios de comunicación. Si ponemos un pepinazo en el que mueren 500 personas, todos lo veremos en los medios de comunicación y esa sensación de Dios mío, estamos en sus manos, se vuelve a repetir. Por tanto, crueldad porque hay que sensibilizar a la opinión pública mundial. Es una cuestión estrictamente técnica. Hay otro factor y es que los elementos clásicos que reducían el efecto de la violencia han desaparecido y básicamente es los regímenes provenientes de la Europa oriental. Antes, la Unión Soviética que tenía vocación revolucionaria entrenaba a grupos revolucionarios pero al ser un Estado los contenía. He hablado antes de ETA, es decir, la Estasi dio formación a ETA pero los Estados contienen al mismo tiempo que enseñaban el uso de la fuerza. Desaparecidos esos factores clásicos ya no hay los mecanismos habituales de contención que limitaban cierto uso de la fuerza de grupos terroristas. Y al mismo tiempo ha aparecido cierta versión llamémosla nihilista de la violencia en unos casos y en otros estrictamente desmedida. Si algunos dicen ser más o menos nihilistas como no creemos en nada intentamos hacer tabla rasa con lo que existe y otros a esa tesis añaden hacemos tabla rasa para construir un orden futuro superior cumpliendo la vocación de Dios ya tenemos la ecuación por la cual los atentados necesariamente son más cruentos para sensibilizar a la opinión pública porque los factores clásicos de contención desaparecen porque al mismo tiempo estamos respondiendo una voluntad específica que no podemos poner en solfa. Esto se ve especialmente en el terrorismo religioso. No es que sea nuevo el terrorismo religioso lo que es nuevo es la dimensión religiosa dentro de los grupos terroristas. La misma ETA en ocasiones decía que vivía de la doctrina social de la iglesia. El IRA decía ser católico o la OLP Organización para la Liberación de Palestina tenía gente que practicaba el islam o el BUFF eran voluntarios lealistas del Ulster eran protestantes. Muchos grupos clásicos tenían dimensión religiosa atenuada siempre por lo político era un factor residual. La novedad estriba en que ahora lo religioso ha tapado lo político o el orden político que se quiere construir se razona desde la dimensión religiosa. Por tanto, esa novedad le da una dimensión más letal al terrorismo que consiste precisamente en cumplir la voluntad de un dios. ¿En qué momento se produce este fenómeno? En 1980. Justo cuando se consolida la revolución islámica de Irán. Cuando la revolución de los ayatolas dice que precisamente es un islam que va a redimir a los pueblos musulmanes menesterosos agraviados, pero redimidos los pueblos menesterosos, ese islam chií va a redimir a las minorías oprimidas del mundo, sean o no sean islámicas. Y la mejor forma de sacarlas de la opresión es redimirlas mediante la conversión al islam. Luego, en el año 80 es cuando se empiezan a sembrar las semillas de este terrorismo religioso cuyos efectos virulentos se verán después de la caída del muro de Berlín y especialmente después del 11 de septiembre de 2001. Ya ha iniciado el siglo XXI. ¿Por qué decía antes que el terrorismo religioso no es nuevo? Porque si ustedes se van a la Biblia hay elementos que ya aparecen allá. Acuérdense de los celotes que llevaban la sica, un puñal dentro de la túnica con la que degollaban a los romanos en público, no ante las televisiones, sino en la plaza pública, que eran las televisiones de la época. Y utilizaban los previos de armamento químico, el envenenamiento de los pozos de agua o de los gananeros de los que se nutrían los romanos y en donde a los traidores que no compartían sus tesis, como hacían los grupos terroristas, también los acuchillan en la plaza pública para que el resto de la sociedad civil tome conciencia de que solamente hay una visión de la realidad a la cual uno se tiene que ceñir. Estos grupos religiosos de los que estoy hablando pasaron de ser dos en 1980 a ser en la actualidad dos tercios de los grupos potentes. Fíjense, en el año 90, antes de que caiga el muro de Berlín hay muy poquitos grupos religiosos. Perdón, antes de que caiga el muro de Berlín, un año después de la caída del muro y un año antes de la disolución de la URSS. En el año 92 ya hay un porcentaje mayor. En el año 95 el 46% de los grupos son religiosos. Después de 2001 el 85% de los grupos son religiosos. Y en la actualidad los grupos no religiosos son residuales, siguen en sus luchas irredentistas vinculadas a un territorio como ocurre con el Kurdistán y son en realidad minúsculos. No ponen en aprietos a los estados ni ponen en solfa el orden internacional. Se ha producido una alteración tras esa derrota geopolítica de la Unión Soviética y en principio derrota ideológica del marxismo revolucionario que la inspiraba. Lo que en un principio parecía una cosa muy buena el triunfo de las libertades, del universalismo moral, de las democracias, a la larga se ha podido ver preocupante no porque hayan triunfado las democracias que siempre es bueno, sino porque ha surgido una serie de grupos cuya letalidad no se había previsto en esos años. Y si ustedes empiezan a pensar qué ocurre después de la caída del Muro de Berlín, los grandes atentados son cometidos por grupos terroristas. Acuérdense del metro de Tokio con gas Sarin, un grupo religioso pero en Japón que nos suena exótico. Los atentados del World Trade Center del 93, fundamentalistas cristianos, supremacistas blancos. La ventaja está que están circunscritos solo al territorio estadounidense. Año 95, asesinato de Isaac Rabin, por un fundamentalista judío. Año 96, atentados en Luxor, del Gía, fundamentalistas islámicos. Año 2001, Al-Qaeda. Los grandes atentados que lo grueso de la población tiene en la cabeza, no los expertos, son los cometidos precisamente por grupos terroristas. cuyas características las hemos podido deducir por oposición al terrorista laico, como ocurre frecuentemente en algunas ciencias. Vamos a saber qué es esto por lo que no son otras cosas. Y por oposición al terrorista laico se extraen algunos elementos propios del terrorismo religioso. Y la primera es que es más cruel. Podríamos pensar, como seguro que hay gente en esta sala que es creyente, que la profesión de fe del monoteísmo nos civiliza. Seamos musulmanes, seamos judíos, seamos cristianos, seamos politeístas. Porque uno tiene una dimensión religiosa y su capacidad para la violencia parecería verse limitada por lo trascendente. Bueno, pues en el terrorismo religioso no es verdad. El terrorismo necesariamente es más cruel porque la violencia se define a sí misma como deber divino. No solamente es una necesidad táctica útil para lograr un fin político, la instauración del califato, por ejemplo. Si no es el cumplimiento estricto de la lectura literal de los textos sagrados y al interpretarlos de esa forma la violencia es siempre una obligación no ya jurídica sino teológica. Por tanto, no tiene las limitaciones clásicas que tenía el terrorista habitual. No estoy diciendo que el terrorista al uso como lo pensamos nosotros, el terrorista etnonacionalista o el revolucionario fuera un buen tipo, sino que tenía reparos. Si no se hubiera atrevido a entrar en un colegio y degollar a 200 niños, a darle al botón y acabar con una población completa porque al provenir su pensamiento de una ideología hecha por hombres, ya fuera la liberación de la patria vasca, ya fuera la construcción del paraíso marxista, ya fuera lo que fuera, las ideologías hechas por hombres son falibles porque todos los hombres somos falibles y no hay adulto que no sea consciente de sus fracasos múltiples. Pero si uno cumple la voluntad de Dios a rajatabla, Dios que es el hacedor de todas las cosas y el creador de las criaturas, nosotros, los hombres, es infalible. Por tanto, la interpretación literal necesita de una violencia interpretada como deber divino. Si incluso el terrorista laico no hubiera tenido reparos en ser tan violento, tampoco se hubiera atrevido a la desmesura porque sabe que eso le resta apoyos. Si los terroristas de ETA un día hicieran volar 60 colegios infantiles, se les hubiera acabado la jugada. O sea, nadie hubiera podido darles ningún tipo de apoyo, incluso si no hubieran tenido reparo. ¿Qué ocurre con el caso de los terroristas religiosos? Les da igual el apoyo porque el apoyo único es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por tanto, la desmesura es una necesidad y es el cumplimiento inmediato y directo de una voluntad en el cual, como el terrorista suele ser además el destinatario de la acción, el shahid, el mártir, el señor que se inmola por una causa, ha modificado incluso la percepción que tenemos de él y la forma de combatirlo. Si un señor de ETA no podía escapar, se lo pensaba dos veces. Si un señor de Lira no podía escapar, se lo pensaba dos veces. Si un tipo quiere entrar en esta sala y no puede escapar, le da exactamente igual porque está persuadido de aquello que tiene que hacer y que además le espera una recompensa en el paraíso que siempre resulta gozosa. Luego, dése cuenta de estos elementos del terrorista religioso. Nos permite modificar la percepción que tenemos de él, nos permite averiguar que la forma de combatirlo, el antiterrorismo, se ha modificado y al mismo tiempo siempre será mucho más violento porque está cumpliendo estrictamente la voluntad de un dios. ¿En dónde se ve esto especialmente claro? En el terrorismo islámico. ¿Por qué digo el islámico y por qué no otros? Porque el cristiano se da solo en los Estados Unidos, que son los fundamentalistas que ustedes conocen, y porque el terrorismo judío que existe se circunscribe básicamente al Oriente Próximo. La vocación no es de expansión continuada. Édense cuenta que del 90% de los musulmanes del mundo son como nosotros, normales, cristianos normales, ateos normales, judíos normales. El 10% aprueba tesis radicales, pero el 10% de los musulmanes radicales del mundo son 120 millones de personas. Y 120 millones que no apoyan el terrorismo sino sí las tesis radicales sobre las cuales se basan. Ocurre algo parecido como con Batasuna. No todos los votantes de Batasuna apoyaban a ETA, pero sí las tesis sobre las cuales razonaba ETA. Por tanto, es un apoyo indirecto que acaba legitimando de facto la acción. 900 millones de musulmanes son corrientes, 100 no. Dense cuenta de lo que ocurría en el resto de las religiones monoteístas si no fuera igual. Tendríamos polos explosivos en buena parte del mundo a las cuales los Estados no sabrían cómo enfrentarse. Por eso, hablaré brevemente del terrorismo islámico, de algunas pautas específicas que tiene él, en el cual la idea clave es la que hubieran tenido los grupos revolucionarios. Nuestra violencia es defensiva. Somos violentos porque estamos aislados, solos, rodeados, y en realidad toda la violencia que desplegamos es una necesidad para la autodefensa. El terrorismo judío razona igual, el terrorismo cristiano razona igual, con la salvedad de que están circunscritos a espacios mucho más reducidos. Les voy a leer un comunicado de Hezbollah, brevísimo, para que ustedes vean cómo razonan estos señores. Nosotros, los hijos de Hezbollah, el partido de Dios, somos parte de la comunidad islámica mundial, atacados a la vez por los tiranos y los arrogantes de Oriente y Occidente. Nuestro camino es el del combate radical contra la depravación y América es la raíz original de la depravación. ¿Saben ustedes de cuánto es este comunicado? No, del año 85. No había llegado siquiera a la secretaría general del PECUS, el señor Gorbachev. No había habido guerra de Irak, no había habido segunda ni tercera guerra del Golfo, no estaban bus, no había tropas españolas, no había nada de eso. Y, sin embargo, el razonamiento es exactamente el mismo. Este comunicado dicen que es de 2015 y nos lo podríamos creer. Nos defendemos porque somos aquellos atacados por la depravación de Oriente y Occidente y tenemos que salir de nuestras tierras a combatir para defender lo propio. Luego, dése cuenta de este factor que se vuelve cada vez más grave por un motivo muy técnico y permítame que yo lo simplifique, aunque a lo mejor hurto algunos detalles. Estos señores de Hezbollah que yo he mencionado son descendientes del triunfo de la revolución islámica del año 80 y son chiíes. Los chiíes son el 15% de los musulmanes del mundo, 15-20%. Los chiíes son la minoría. ¿Qué ocurre? Que los terroristas islamistas son de escuela jambalí, son de una escuela radical sumní que consideran que los chiíes son apóstatas y por apóstatas deberían ser exterminados, al igual que deberían ser exterminados el resto de los impíos. Pero piensen ustedes pragmáticamente. Si es la revolución islámica el detonante del terrorismo religioso, si Hezbollah es un grupo potentísimo, tenemos aquí un oficial, ¿ustedes acabarían con aquellos con los cuales si unieran fuerzas podrían debilitar aún más aquellos a los que combaten? Sería una necedad. Por tanto, ¿qué hacemos? Por muy despreciables que nos parezcan los chiíes, sumamos fuerzas. De ahí la obsesión de hay un solo islam y una sola interpretación. No somos descendientes de la shia o de la sumna, no somos sumníes o chiíes, sino solo musulmanes. Una sola interpretación del islam y aquel que no se someta a ella necesariamente será exterminado. Por tanto, Hezbollah puede tener ideología de Irán por mediación de Siria y formar a Hamas que es Hezbollah porque en realidad estamos todos montando la misma pajarraca mundial. Luego, la cuestión teórica en realidad sería irrelevante porque son fanáticos pero no insensatos. Están ensobervecidos, son virulentos pero no son unos dementes ni son incapaces de calcular porque son buenos estrategas y porque son buenos tácticos y aquí tenemos los oficiales del ejército. Por tanto, tense en cuenta ustedes estos factores. Se defienden con una virulencia desmedida y al mismo tiempo pueden poner en jaque a veces hasta países enteros y a veces hasta ejércitos consolidados. Y por supuesto es difícil por no decir absurdo intentar pactar potenciales paces suponiendo que eso fuera lícito que sería tema de otra conferencia porque si cumplen la voluntad de Dios la voluntad de Dios no se pacta ni la criatura llega a acuerdos con el creador estaría traicionando la voluntad de Dios luego intentar plantear potenciales reuniones de paz en Israel para crear dos estados es un despropósito porque es traicionar la voluntad de Dios cuya única obligación nuestra es cumplirla directamente. Y si matamos inocentes es una lástima pero nos ceñimos a esta asura soy inocente de la muerte de aquellos que se relacionan con aquellos contra los que había que luchar. Esto no sería tan distinto de los terroristas clásicos que dirían bueno, pues si este señor va con su hijo de la mano que no vaya con su hijo de la mano, ¿verdad? La responsabilidad no es mía es de él. Bien, este razonamiento despreciable en los grupos religiosos aumenta con la legitimidad precisamente que da la religión. Y les he hablado de Hezbollah pero jamás que ahora parece que se modera actúa y piensa igual. Permítame ustedes leerle el artículo 7 de sus estatutos aún en vigor el tiempo de la redención no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y los maten y hasta que los judíos tengan que esconderse tras árboles y rocas cuando suene el grito de musulmán aquí se esconde un judío ven y mátalo. No lo dice el musulmán normal lo dice jamás que aparentemente es moderado. De hecho les cuento una anécdota que recordaba antes aquí viniendo en el coche que me ocurrió a mí hace 10 años precisamente con gente de jamás en Israel. Cuando yo voy por el mundo árabe suelo llevar una cruz porque es mejor que te confundan con un cristiano que con un judío y al revés que los judíos te confundan con un cristiano que con un musulmán. Lo de ser cristiano en tierra santa está muy bien porque uno es un pobre diablo es decir eres el secundario por así decirlo y te molestan mucho menos. Y aquel tipo de jamás decía precisamente bueno tú pareces un buen tipo tú eres un buen musulmán si tú quieres que soy musulmán pues yo soy musulmán me da igual ser politeísta musulmán me cambio de piel de sexo me da igual aquí estamos hablando y yo quiero aprender cosas. Y su razonamiento en un momento dado era el siguiente que yo al principio no entendí porque hablábamos en inglés y pensé que yo no lo estaba entendiendo bien yo hablo español él habla árabe hablamos en una lengua que es extranjera para ambos a lo mejor no nos enteramos él jamás decía yo quiero que los judíos lancen el arma atómica porque cuando se lance el arma atómica morirán todos salvo aquellos a los cuales Alá reconozca como propios. Háganse ustedes cargo del razonamiento mueren todos salvo aquellos a los cuales Alá reconozca como propios. ¿Qué posible pacto de paz puede usted firmar con un señor que razona sí? Un señor que era normal en todo salvo en esa faceta. Un tipo de cincuenta y tantos sesenta años con dos hijas muy bonitas que estaban por allí cerca de veinte que razonaba como cualquiera de nosotros salvo en la faceta estrictamente fanática que era precisamente la de la destrucción del Estado de Israel y construcción de un orden internacional sobre la base del califato. Luego, dése cuenta de estos problemas de estos terroristas porque luego además como las armas de las que disponen son las de los pobres supuestamente no son estados no tienen ejércitos tienen que armarse como buenamente pueden su virulencia está justificada porque su estrategia asimétrica es necesaria dado que no pueden combatir en frentes abiertos al modo clásico y además tiene la ventaja de que si mueren como mártires encuentran las alegrías y los placeres en el paraíso que no se pueden encontrar en la tierra 40 familiares de su elección 72 vírgenes que significan no solo mujeres que no han tenido relaciones sino no tocadas por el mal esa es la idea ríos de leche y miel ¿creen ustedes que los fanáticos que tienen mi edad gente entre 40 y 50 años ya con cierta experiencia a las espaldas ¿se lo creen? ¿no se lo creen? ¿qué edad tienen los que vuelan por los aires? 18 años el prescindible un oficial ha costado mucho tiempo formarlo no vas a prescindir de un tipo que tiene 50 años haciéndose volar por los aires un crío de 18 que cree que le esperan 72 muchachas sus familias y ríos de leche y miel a lo mejor se hace volar por los aires le guste o no porque a la hora de la verdad cuando dude le van a decir vuélate por los aires porque si no la que peligra es tu familia y como todos amamos y el amor nos fortalece pero al mismo tiempo nos debilita ese muchacho vuela por los aires con eso que llaman basama tal faría la sonrisa de la alegría aunque no esté alegre de todo luego dénse cuenta de este problema que estamos planteando de los terrorismos religiosos ¿verdad? ¿por qué lo planteo como problema? porque se aplica a escala mundial tanto es así que ha llegado a continentes aparentemente lejanos de lo que pudiera ser el yihadismo como la América que habla español y portugués como América Latina y suena raro que diga esto ¿verdad? pero ¿por qué lo planteo? porque en política uno tiene en cuenta lo probable y lo posible no parece probable que haya yihadistas por Iberoamérica pero sí es posible no era probable que el sultán de Turquía defensor de la católica Francia llegase a acuerdos con Richelieu Richelieu perdón defensor de Francia con el sultán y llegaron acuerdos no era probable que los nazis llegaran acuerdos con los soviéticos y firman el pacto Molotov-Ribbentrop no es probable que gente de Al-Nurra se cure en hospitales militares israelíes pero ocurre porque lo dicen los israelíes suelta a los de Al-Nurra y que combatan al Daesh por tanto yo los curo un poquito y los vuelvo a soltar que no sea probable no significa que no sea posible la improbabilidad de que estos grupos estén por Iberoamérica no significa que no sea posible ¿y por qué sabemos que es posible? porque cada vez se ha detectado más no ya solo inteligencia que tiene esa misión sino que ya empiezan a moverse como perico por su casa por una serie de lugares si tenemos constancia de que en Iberoamérica había relaciones clásicas las FARC con ETA las FARC con el IRA saben ustedes que ETA enseñó a hacer coches bomba a las FARC cierta inteligencia no diremos el país también dice que a Pablo Escobar Pablo Escobar no sabía hacer carros bomba la tecnología era de ETA y los dólares del narcotráfico iban para ETA para financiar otras revoluciones y además ETA probaba allí los JQ los morteros que no se pueden probar en el País Vasco porque es que todo es corto y en la jungla colombiana se puede probar porque es indetectable los chisos que llaman los colombianos y lo mismo con el IRA que fueron todos ellos mediadores entre sí mismos bueno esos grupos clásicos han tenido esas relaciones pero se han ampliado precisamente aquellas ideologías con las que aparentemente no hay conexión y en que se ha visto que los islamistas que no los musulmanes es decir los radicales islámicos han penetrado en la extrema derecha y en la extrema izquierda esto que suena a película de James Bond y a complot y a conspiración absurda que está verificando cada vez más porque se ha producido un fenómeno curioso algunos grupos neonazis y de extrema derecha se convierten al islam pero esto es extraño efectivamente es extraño es improbable pero es posible y que ha ocurrido que estos nazis islamizados intentan convertir antiguos combatientes indigenistas de las guerrillas iberoamericanas de la izquierda como lece tal EN en México de hecho fíjense hay gente que plantea y lo dicen en público quiero decir esto ni siquiera es una cosa extraña que el subcomandante Marcos quien ustedes recuerdan profesor universitario vinculado al ejército zapatista de liberación nacional después con conexiones con el narcotráfico para financiar esa revolución era el enviado era el Magdi era el enviado de los chíes y esto que nos suena raro no es tan extraño en algunas zonas de México donde hay una cultura completamente sincrética ¿por qué estos señores se islamizan? ¿estos neonazis se islamizan? porque consideran que el islam tradicional es la última fuerza tradicional para combatir un enemigo peor el estado de Israel los judíos y el sionismo y por despreciables que pudieran ser ciertas gentes como la violencia política crea extraños compañeros de cama uno se islamiza para convertir a otras gentes precisamente para una causa mucho mayor esto ocurre en la extrema derecha pero ocurre también dense cuenta en la extrema izquierda en donde el criterio resulta más sencillo si se ha acabado la referencia clásica que era los triunfos de la URSS y el internacionalismo proletario y revolucionario ha sido derrotado nos vamos a islamizar ¿por qué? porque el yihad tiene unos contenidos que a mí me dan igual como revolucionario pero tiene una potencia expansiva que puede suplir el espacio vacío dejado por la revolución ¿suena raro? suena raro no demasiado ¿por qué? porque hay un señor que está felizmente en prisión en Francia a quien ustedes conocen el señor Carlos el Chacal que dése cuenta hace unos años ya planteó una teoría que en España ha recuperado un político no diremos aquí después el nombre que viene a decir lo siguiente el islam tiene espíritu pero no tiene método el marxismo tiene método pero no tiene espíritu si cogemos el espíritu de uno y el método de otro creamos una especie de yihad expansivo revolucionario en las Américas en las cuales a mí no me importa el crear una teocracia iberoamericana sino seguir combatiendo a los estados democráticos por cualesquiera métodos y quienes lo han empleado eficazmente los actuales grupos islamistas ¿y dónde se ve? se ve en Somalia se ve en Nigeria se ve en Siria es decir la estrategia asimétrica de estos señores que está poniendo en aprietos a veces a los estados consolidados resulta que funciona mucho mejor que mi vieja lógica guerrillera por tanto yo voy a islamizarme para aprender los métodos tácticos que me permitan triunfar es más voy a aprender de ese hombre bomba porque es precisamente la forma de la estrategia asimétrica con la que se puede combatir a precio barato y de la forma que el estado no quiere combato controlando el combate a precio bajo de la forma que el estado no quiere a precio barato y además dispongo de gente joven chavales de 18 años que no tienen nada que perder nada que perder de hecho algunos tienen mucho que ganar y ya saben ustedes cuál es el procedimiento ahora es decir hay cierto tipo de bombas que si uno deja de presionar estallan por si uno tiene dudas al final y créanme que la gente tiene dudas hay un francotirador que si tú dudas él no dudará en dispararte por tanto acabas volando por los aires estos grupos o estos razonamientos no los tenían los grupos clásicos lo cual no los hace buenos ni mucho menos vean ustedes sino que hacen que estos señores sean mucho más problemáticos todo esto afecta al orden democrático como decía al principio y los afecta tanto por los efectos directos como por nuestras respuestas y hay una que a mí me parece preocupante y permítanme que sea un poco subjetivo y es eso que hemos dado en llamar la equidistancia la sensibilidad equidistante entre todas las partes pero claro no es equidistante entre partes parecidas al igual que es una inmoralidad y una porquería ser equidistante entre un violador y una mujer violada ser equidistante entre los radicales y los que no son radicales sean del signo que sean es una grave dejación de responsabilidades de hecho yo no conozco daes pro-occidentales ni conozco señores en occidente que quieran cristianizar a todo el oriente y como decía el 90% del mundo musulmán es normal como la mayoría de la gente es normal y quiere llegar a casa tranquilo y pagar la hipoteca y llevar a los niños al colegio e ir a cenar de vez en cuando por ahí con toda tranquilidad ¿por qué estamos planteando esto? porque con frecuencia en occidente estamos bebiendo de una especie de sensibilidad equidistante que huye del etnocentrismo pero bebe de los valores ilustrados que considera que todo esto se podría subsanar con educación dense cuenta que ayer hubo una manifestación por la igualdad de género está muy bien pero ¿cómo vas a plantear la igualdad de género en países donde no hay siquiera igualdad de los hombres y mujeres ante la ley? ¿cómo vas a plantear cierta defensa de las libertades en lugares en los cuales a las adulteras las lapiran o a los homosexuales los ahorcan? es difícil la equidistancia cuando uno trata igual a los radicales y a los que no lo son al margen de fes, colores o cualquier otra historia ¿cómo es posible entonces que a veces nosotros los ciudadanos democráticos con buena voluntad creamos que esa equidistancia puede ser eficaz y permítanme dos o tres ideas tengo para mí que una es que nos hemos creído que en serio la paz es un derecho inalienable que se consigue por el simple hecho de denunciarlo uno dice creo en la paz y la paz se impone repudio y desprecio el uso de la fuerza y uno puede repudiar la vis injusta la violencia pero la fuerza si bien suele ser grosera a veces es necesaria esa intención de que la paz se consigue por el mero hecho de denunciarla no tiene en cuenta la evolución de la historia desde Tucídides ni mucho menos la del siglo XX la reciente en el siglo en el que hemos nacido todos los que estamos aquí o casi todos me parece a mí te quiero decir con ella que es que el empleo decidido de la fuerza o la simple amenaza impidió que los nazis crearan en el año 41 un orden internacional nacional socialista o que los soviéticos como los zares un siglo antes llegaran a París y estoy pensando ahora que está de moda Churchill con esa película en una frase suya que no sé si sale en la película que no la ha visto pero creo que da idea de lo que quiero decir os dieron a escoger entre la vergüenza y la guerra escogisteis la vergüenza y ahora os guste o no tenéis la guerra la paz es un derecho quizá pero no se consigue por enunciarla porque en ocasiones cuando uno dice que no empleará nunca la fuerza deja precisamente el paso expedito el paso franco a los malos si uno hubiera dicho que los batallones no van a combatir a Hitler Hitler llega hasta el ferrol hubiera sido inevitable lograrlo de esa forma y en ocasiones guste o no las democracias tienen también que pelear ¿por qué planteo esto? porque la deducción inmediata al derecho inalienable de la paz es que todo se soluciona con diálogo y negociación y ustedes creen que aquel que pone en solfa el orden internacional porque desprecia de raíz sus fundamentos es un hombre con el cual uno se puede asentar a dialogar o a negociar el asesino de hoy cumple pactos mañana el hombre que es un liberticida y que daña vidas y haciendas mañana es un honorable hombre de estado lo veríamos razonable en un señor que le pega una paliza a su mujer hoy he visto la luz exonérenme ustedes de todas las palizas previas no mire a lo mejor usted ha visto la luz pero usted va a prisión usted delinque y usted va a prisión que al igual se me aplicaría a mí eso si delinquiera por tanto ese bálsamo de fierabrás la negociación y el diálogo para conjurar todas las violencias políticas en realidad le está dando una legitimidad moral a los canallas que los vuelve innecesariamente hombres de paz un señor que considera que la liberación de Euskal Herria su juzgada durante decenios por perversos españoles merece la muerte difícilmente será considerado un hombre de paz y difícilmente se le puede tratar con equidistancia porque es un razonamiento estrictamente narcisista y el narcisismo en política como en la vida pasa factura la vida necesita no solamente respuestas puramente morales sino respuestas prácticas y si no hay ese equilibrio entre lo moral y lo práctico no hay solución posible de ninguna cosa así que tengo para mí que ese pensamiento relativista en el fondo nos vuelve a colocar en la senda de la banalidad del mal porque si lo mismo es un hombre de paz que un canalla al que toleramos y reintegramos definitivamente la sociedad rápidamente dará igual cometer crímenes que no dejarse la vida por las libertades que no pagar impuestos que no es decir banalizar cotidianamente todo lo que ocurre en una especie de relativismo preocupante para todas las cosas es difícil llegar a acuerdos con regímenes de este jaez es difícil que en España se puedan casar personas del mismo sexo y pensar que puede llegar uno a acuerdos con lugares en los cuales a quien tiene relaciones homosexuales se le ahorca no es posible llegar a acuerdos parejos porque son situaciones sociales completamente distintas ¿y cómo hemos podido llegar a esto? pues porque creo que en el fondo hay una duda creciente acerca de las virtudes de la democracia liberal y pongo ese acento que hoy en día suena tan mal en el adjetivo la democracia liberal aquella a la que cabemos todos los distintos los discrepantes pero que tenemos un proyecto común y hay cierta derecha reaccionaria que la pone en solfa y cierta izquierda revolucionaria que es también reaccionaria que teniendo para ella que es emanación del pensamiento burgués dicen que esa democracia es un proyecto histórico acabado que es anacrónico y créanme yo no veo otros proyectos posibles para que haya órdenes estables en las cuales todos tengamos cabida por eso la corriente de pensamiento o la tendencia en la actualidad que quiere alterar las alianzas clásicas de los demócratas dentro de los países o las alianzas clásicas de los países demócratas entre sí nos pone en una situación de apacible lirismo de poesía hermosa pero quizá ineficaz para solucionar ciertos problemas decía mi madre una cosa que dicen todas las madres del mundo y aprovecho aquí para decir que se equivocan dos no riñen si uno no quiere pues no es verdad si uno no quiere y el otro sí el otro le da una paliza de espanto al uno lo veo con mis hijas en el colegio mi mujer les dice dos no riñen si uno no quiere y a veces les pegan y mi madre me decía lo mismo y frecuentemente cobraba en el colegio hasta que a veces uno dice necesariamente la defensa de ciertos mecanismos compartidos requiere defenderse usar la fuerza dentro de los márgenes de la ley ¿por qué planteo esto? porque a veces si no peleamos no se va a frenar el agresor ni se va a alcanzar la paz y que es peor que a quien se va a dejar solas es a las víctimas yo soy por cierto hoy los protagonistas los protos agonistes el primer luchador en griego a los que frecuentemente con estos razonamientos se les saca del escenario público porque bien resultan incómodas y todas estas tesis no se pueden enarbolar ni armar ni mucho menos por eso para acabar me acuerdo de una frase de Delibes cuando decía que cuando se degrada lo natural necesariamente se degrada lo que han hecho los hombres dentro de lo natural pues bien yo creo que hay una creación humana calmada a la que se humilla sin avergonzarse de hacerlo que es la democracia que es lo que les decía al principio y es verdad que la democracia da respuesta a pocas cosas porque no tiene soluciones para el problema de la vida quizá porque como decía Digenstein no hay un problema de la vida hay muchos problemas en la vida muchos de ellos sin solución pero sí creo que cuando la ejecutamos la ponemos en marcha la existencia humana resulta mucho más grata transcurre sin excesivos sobresaltos verdad y yo creo que defenderla no ya es comportamiento de caballeros que me parece además una cosa razonable decía Borges que eso hay que hacerlo incluso con las causas perdidas sino un acto de rebeldía inconformista que en estos tiempos se dude tanto de la democracia queriendo crear proyectos políticos vacuos cuyos efectos se desconocen ponen aprietos el orden interno de los estados y el orden internacional y al entender esa democracia esa defensa de ese modelo político hace más habitable el mundo y creo yo para mí permíteme que acabe ya que mantenerla activa vigorosa es obligación de todos nosotros las universidades los gobernantes el ciudadano corriente y moliente que va por la calle siquiera sea para que el diablo que él sí es conservador de los de la peor especie no nos gane a todos nosotros la partida muchas gracias y disculpen la extensión de la peor especie 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 con visión de la peor especie Gracias por ver el video.